Yo pensaba que el hombre era grande por su poder, grande por su saber, grande por su valor. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, pues grande sólo Dios. Sube hasta el cielo y lo verás, de pequeñito el mundo es, sube hasta el cielo y lo verás. Como un juguete de cristal, que con cariño le cuida, sube hasta el cielo y lo verás. Tú dices, muchas veces el hombre buscaba ser como Dios, quería ser como Dios. Soñaba ser como Dios, muchas veces el hombre soñaba y se resaltó, pues grande sólo Dios. Sube hasta el cielo y lo verás, de pequeñito el mundo es, sube hasta el cielo y lo verás. Como un juguete de cristal, que con cariño hay que cuidar, sube hasta el cielo y lo verás. Como un juguete de cristal, que con cariño le cuida, sube hasta el cielo y lo verás. Como un juguete de cristal, sube hasta el cielo y lo verás. Sube hasta el cielo y lo verás, de pequeñito el mundo es, sube hasta el cielo y lo verás. Como un juguete de cristal, que con cariño le cuida, sube hasta el cielo y lo verás. Sube hasta el cielo y lo verás.